Si piensa seguir en estas condiciones, lo tendrá más difícil, pero nunca le faltará el apoyo de Vox, estoy convencido. Nosotros mantenemos valores, principios, no sillones. Y si se pierde, se pierde. Y si no se pierde, tant mieux. O sea, podemos seguir colaborando, aunque sea desde la oposición. No vamos a hacer declaraciones de momento. Gracias. No hay comentarios, lo siento. Todo muy bien, pero todavía estamos viendo. Gracias.